Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Aries, comienzas febrero, el día 1, con la luna nueva en acuario, con pensamientos e ideas nuevas para este mes y el año entero. Se abre un claro en tus asuntos personales para saber qué hacer y hacia dónde debes avanzar. El 4, Mercurio en Capricornio, y el Sol en conjunción con Saturno en acuario, se abre algo más la comunicación. Recuerda, estamos con Mercurio retrógrado desde mitad de enero, que interrumpe muchas cosas para todos los signos. Pero Saturno te da compromiso y gran poder de conseguir tus propósitos. El 8, la luna creciente en Tauro, Marte, tu planeta en Capricornio, en Trígono con Urano en Tauro, te animan a que hagas crecer tus proyectos. Arriesga, no lo dudes ni un momento. Mercurio en conjunción con Plutón en Capricornio, el 11, cuida con asuntos no muy estables y con dejarte manipular. Mercurio en Acuario, el 14, aprovecha a rematar asuntos que has dejado pendientes. La luna llena estará en Leo el 16, y como signo de fuego, te dará la oportunidad de mostrar al mundo todos tus talentos. El 17, Júpiter en Pisces con Urano en Tauro, te darán la oportunidad de crecer y mucha suerte. Vigila tu alimentación y procura buscar momentos para relajarte. El 18, con el sol en Pisces, cerrando el ciclo anual, buen momento para revisar asuntos descuidados y cerrarlos adecuadamente. Busca personas que te ayuden a crecer en todos los aspectos. Te sentirás mejor. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!